A través de Pensar Malvinas en las escuelas todo el año, estamos con una muestra de dibujos y pintura y los libritos que yo escribí en un en el 2010 y otro en el 2012 que se llaman Sentimientos de Trinchera. En esta ocasión estos libritos fueron adaptados en braille y también hechos parlantes, grabados como especie de audiolibro y en este momento estamos entregando a todas las escuelas especiales para que este material que se pensó inclusivo, ahora se aplique inclusivo. Por eso para mí es un orgullo enorme estar con este material inclusivo y con los chicos, que también es uno de los más postergados en la sociedad. Los libros en sí son poemas, poesías, súplicas, relatos cortos de todo lo que yo fui sintiendo con 18 años en Malvinas. Y las pinturas son en tinta china por Matías Daniel Rechenes, en carbonilla por Daniel Austin y en acrílico por Carlos Caño Abrán, artista de Playa Unión. Así que están también los títulos, están hechos en braille también para que los chiquitos especiales acá de esta escuela, o mejor dicho los chicos con capacidades diferentes puedan apreciar las obras y ver el libro y lo que es en sí los dibujos y pintura que después ustedes mismos puedan recorrer, tienen los nombres en lápiz y en braille para que cada uno pueda ver eso.